El 1 de noviembre de 1946 queda inaugurada la primera competición de baloncesto profesional estadounidense. La Basketball Association of America, la BAA. Pero si hemos venido a hablar de la NBA, ¿por qué empezamos ahora por una liga llamada BAA? Lo explicamos. Tras dejar atrás la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empieza a recuperarse económica pero sobre todo socialmente y los ciudadanos recuperan paulatinamente y a duras penas sus rutinas y vuelven a mostrar interés por el ocio y sobre todo los espectáculos deportivos. El béisbol, el fútbol americano y el hockey. Es aquí donde Walter Brown, por entonces propietario del Boston Garden, decide que necesita amortizar el tamaño y los costosos gastos de mantenimiento que precisaba el enorme recinto. Por esa época el Boston Garden solo alojaba los partidos como local de los Boston Bruins y llevaba haciéndolo desde 1928. El recinto disponía de una capacidad para 15.000 personas y los huecos en el calendario que propiciaba la propia estructura de la liga de hockey, más los fines de semana en los que los Bruins jugaban como visitantes, permitía pensar que valía la pena encontrar algún evento deportivo en pabellón cerrado que despertara el interés entre los estadounidenses. Y la única opción asumible resultó ser el baloncesto. Un deporte aún muy joven que gozaba de relativa popularidad entre la gente pero que encajaba en los requisitos que Walter Brown buscaba. Walter Brown, un tipo muy conectado con los negocios en el sector, no tardó en encontrar propietarios con las mismas inquietudes y necesidades. Suma la causa a Ned Iris, del Madison Square Garden, Al Sudpin, del Cleveland Arena, John Harris, del Duquesne Gardens de Pittsburgh, Pat Tyrell, de Philadelphia Arena y Frank Selk, propietario del Maple Leaf Garden de Toronto, entre otros. Los empresarios deciden contratar para ejercer de gestor de la nueva liga a un viejo conocido. Y volvemos al sector del hockey, Maurice Podoloff, un ex comisario de la American Hockey League. Podoloff no ve con buenos ojos el encargo porque se considera un completo desconocido del deporte del baloncesto, pero los propietarios lo convencen alegando que no quieren a un aficionado, sino a un buen gestor. Así que nuestros aventureros ya tienen convencido al primer comisionado de la BAA y tienen sentados los cimientos de la primera temporada de baloncesto profesional estadounidense. Con 11 franquicias en una lista para la historia. Boston Celtics, Philadelphia Warriors, New York Knicks, Washington Capitals, Providence Steamrollers, Toronto Huskies, Chicago Stacks, San Luis Bombers, Cleveland Rebels, Detroit Falcons y Pittsburgh Ironman. Pero nuestros pioneros no tienen ante sí un camino de rosas. La concurrencia a los estadios es baja debido al poco arraigo de las ciudades a sus nuevas franquicias. La afición sigue el baloncesto, pero mayoritariamente el universitario. La liga cuesta de publicitar y los propietarios tampoco lo ven aún como su principal fuente de ingresos. Tras terminar la primera campaña, incluso tres franquicias desaparecen. Pittsburgh, Detroit y Cleveland. Pero además, la liga se enfrenta con un problema digamos que de mucho tamaño. George Mikan. El espigado jugador de De Paul es la primera gran estrella mediática del país y pasea su talento por la otra liga de baloncesto, la NBL. Primero en Chicago y luego en Minneapolis. Mikan por sí mismo arrastra al público a los pabellones y Podolov tiene claro que necesita esa atracción para la BAA. Podolov arranca su plan maestro. La NBL era una competición ajustada únicamente al medio oeste de los Estados Unidos y su punto débil era precisamente la falta de grandes pabellones donde alojar su competición. Así que centra sus esfuerzos en atraer a las franquicias de esa competición a nuestra BAA. Lo consigue fácilmente y seduce a los Rochester Royals, Fort Wayne Pistons, Indianapolis Kautskis y lo más importante a los Minneapolis Lakers de George Mikan. La operación es un éxito para la BAA y antes de la temporada 48-49 todas las franquicias de la NBL se han mudado a la BAA conformando la liga de baloncesto más grande del país con un total de 17 franquicias. Los estadios empiezan a llenarse y todo el talento circula por las pistas de la liga. Las mejores estrellas compiten en las principales ciudades del continente. George Mikan para los Minneapolis Lakers, Alex Groza para los Indianapolis Olympians, Frankie Bryan para los Anderson Packers y Dolph Chase para los Syracuse Nationals. Son algunas de las primeras caras mediáticas en una liga eminentemente horizontal y con repercusión básicamente local. Para marcar este cambio de ciclo, Podolov y el resto de propietarios deciden cerrar la absorción con un nuevo nombre, National Basketball Association. Nace la NBA. La primera temporada se cierra como no podía ser de otra forma con los Minneapolis Lakers de George Mikan como campeones, con Alex Groza como novato del año y el mismo Mikan como líder de anotación con 27,4 puntos por partido. Andy Phillip de los Chicago Stacks como mejor asistente de la competición. Así, la primera temporada oficial de la NBA es la 1949-50 y desde entonces la liga no ha parado de crecer. Hasta aquí pues este primer capítulo de esta serie sobre la historia de la NBA. Hemos repasado de forma rápida su fundación, así que conforme sume capítulos os pongo aquí un enlace al siguiente y un link para suscribirse al canal que me ayudará mucho a seguir trabajando en este contenido. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!